y español y aburrimiento ya hace un buen día pero no es aburrido vamos al museo de historia de la ciudad es importante que aprendas además de la lengua la cultura está cerrado pero se puede comer un gelato no primero vamos al museo vamos a la playa todo lo que hay en este museo es romano esta es una cabeza un cráneo italiano también esta es una broca no ánfora cuando yo fui fui joven me llamaban ánfora porque tengo un cuerpo que parece una ánfora el hombro estrecho la cadera ancha me llamaban ánfora mira vamos a leer barcelona es una ciudad la barcelona es una ciudad que se fundó sobre se fundó sobre la colina le gusta el museo en el alasco hallazgo hallazgo es cuando encuentras algo ah un hallazgo un encuentro sí el cíclope es un hombre con un ojo no 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 porque en italia cuando uno te aburre o te importuna tú dices no me rompere le palle entonces el ciclope dice no me rompa la pelota esta es la broma no en italia es demasiado divertente esta gente que se por tierra por la calle a reír porque es la mejor broma mira mira el retrato femenino de mar de mar retrato femenino de mar y este retrato masculino estaban casados novios estaban novios es tu novio te gusta cuando la chica no te no te contesta estás acostumbrado chau 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 chau